Regresará, regresará No solo ya Deprisienta, te cambia el sentido, te cambia el humor Y tú todavía vienes y gritas a Yoricienta No tenés idea de cuántas personas escribieron que no querían a Deprisienta No tenés idea de cuántas personas escribieron que sí querían a Floricienta Pero un montón decían que no ¿Saben qué? ¿Qué? Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, ¿verdad? Un día, cuando David venga un miércoles de misterio, solo Y no haya Pandemonium, y no haya Floricienta Ahí van a ver, ahí van a ver Ahí van a ver y se van a arrepentir de todos sus mensajes ¿Pero quién se queja de Pandemonium? No, yo solo estoy diciendo que es cuando yo ya no voy a estar Porque mientras yo esté va a ver Floricienta No, es que mira Pandemonium, qué buena onda que venga Es el kit MM Es todo el combo El kit MM, ¿qué incluye el kit MM? Pandemonium No, solo Pandemonium Incluye el MM y Floricienta No, Floricienta lo agregaste Ah, no, Michelle, no, Michelle Eso lo zampaste tú si consultarlo Este es el paquete, el paquete MM viene así El paquete solo estaba con Pandemonium Y es lo que la gente exige No, no, no No, o sea Yo no lo exijo, es la gente Cuando yo ya no esté acá Y no haya Pandemonium Pandemonium, órale Yo porque le invoque, no es porque yo sea, ¿verdad? Pero cuando ya no haya Pandemonium Y cuando ya no haya Floricienta Se van a arrepentir de sus mensajes Es que no Mira pues, órale Ahí van a ver Ahí te está diciendo que Vamos a la pausa ya, hombre Vamos a la cingada Samarman no estoy enojada Me lleva a Dios Estoy bromeando Vamos a la cingada Nos cuenta ahorita nuestra compañera de ventas Que siempre nos escuchan en la panadería y pastelería La Doce La panadería y pastelería La Doce La Doce, un abrazo fuerte para todos ellos ¿Cómo se dio cuenta? Pues es una historia, me imagino que ella entró Y que cuando entró vio que nos estaban escuchando y platicaron Y ya que usted trabaja con ellos, por favor dígales que nos manden un saludo ¡Gracias! Panadería La Doce, muchas gracias por aguantarnos ¿Va a quedar para siempre Lloricienta o ya no? Hasta que yo esté aquí, sí Y si alguna vez negociamos, por ejemplo, como tú dices, que estás para complacer al público ¿Verdad? Ajá Entonces, y la gente está pidiendo, por ejemplo, piden a Pandemonium y aparece Pandemonium ¿Verdad? Nadie se queja de Pandemonium, por cierto ¿Has visto tú que se quejen de Pandemonium? No No, ¿verdad? Ah, va, va En cambio en el segmento de Lloricienta sí se quejan La mitad pide a Lloricienta y la otra mitad se queja de Lloricienta Ajá Entonces, como es mitad de mitad, hacelo un miércoles sí, un miércoles no ¿Te parece? Eh, no sé si se recuerdan ustedes cuando pidieron que este fuera un segmento El miércoles de Misterio no iba a ser un segmento No, 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 yo lo recuerdo ¿Se recuerdan cuando lo pidieron? Sí Va, yo dije que sí, solo sí, lo hacía Si yo después ponía algo que me relajara Pero no dijiste que Lloricienta David no se llama Lloricienta, se llama Floricienta Pero nunca aclaraste A ver, repetí después de mí, Floricienta Esa cosa Decí, Floricienta Ay, Dios Floricienta No, hombre, les gusta Mira, tú estabas cantando la de Un Enorme Dragón Y si pones Tú la estabas cantando No, esa no, esa ni me la, ni sabía que existía esa marranada Flores amarillas la estabas cantando ¿Por qué esa babosada sonó un montón? Vaya, pero la estabas cantando Le hago burla, yo no la canto, le hago burla No, la estabas tarareando Mira Son Floricientes Va, pues Son Florilovers de Closet Todos Recordando cuando tú dijiste que ibas a poner Ya, ya no tengo tiempo para hablar de esto Ya no tengo tiempo Escucha, ¿por qué en lugar de Lloricienta? ¿Por qué no pones? Ah, sin galera Pon algo que te relaje que no sea Lloricienta Después de un MM solo Floricienta No, ¿por qué solo Lloricienta? Si el MM lo conociste hace poquito, hace un año Ay, Dios mío, te voy a bloquear No, no puedo contigo ya No me puedes bloquear Te voy a bloquear ¿Cómo me vas a bloquear? Mira, ¿sabes qué? El día que tú estés aquí contando un MM Y yo no esté frente a ti Es que, ¿qué tienes que ver tú? Lo único que te estamos pidiendo es que no pongas a Lloricienta Tú sí puedes estar acá, tú sí No, no Tú no te mueras nunca Escucha, escucha, va El día que yo esté acá Aquí en el MM Tú aquí Escuchándote Termina el MM Ajá Y yo pongo una canción de la programación Ah, sí Ay, vas a ver No, de la programación no, de la programación no De la programación no Ah, puchica, que de al pelo Buscándote música que no es de la programación No, que de al pelo No, hombre, cuando ya no esté Me vas a explicar No, es que cuando no estés no va a existir el programa Es que cuando yo ya no esté No vas a tener a alguien diciéndote a la madre, puerca y nada Cuando tú no estés no va a haber MM Y no vas a tener a nadie poniendo Floricienta Escucha, hija, cuando tú no estés no va a haber MM Ah, la ya vieron como se vea indispensable Sí, porque el MM es de los dos y es de la gente Ah, pues ya, pero ¿por qué andas criticando Floricienta? No, que busquemos un método ¿David lo está diciendo en serio? No, 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 o sea, es que yo estoy leyendo a la gente Lo estás diciendo en serio No, hombre Pues sí, tú me conoces, yo un fanático, fanático Lo estás diciendo en serio No, solo estoy barajando la posibilidad Va, a partir del próximo miércoles no hay Floricienta Tú te encargas de leer Facebook A ver si la gente pide o no Floricienta Van a pedirla, van a pedirla Ya no habrá Ya no habrá Mira cómo se emberrincha Ya no habrá Mira, pues te dije Te pregunté si era en serio y me dijiste que sí era en serio Creí que era molestadera Hagámoslo, te dije yo Uno sí, uno no Lo estás proponiendo en serio David, David, mírame Bueno, pero si no queriendo lo hagas, pues va David Castro, mírame No, mírame Es que me arde los ojos David, mírame No te puedo ver ahorita No, hombre, mírame Es que te mire Estás proponiendo La gente, la gente La gente ya se aburró de tanta tontera que estamos hablando aquí Espérate El que volvió a hablar de Floricienta fuiste tú Ya habíamos ido a pausa y todo Mírame Ni me das la mirada Te estoy dando la mirada, mira Que ni Estás proponiendo En serio Desde tu corazón Desde el amor Lo estás proponiendo No, desde el odio Estás proponiendo ¿Un día sí, un día no? No, pero si no te gusta No lo hagas, pues Me sentí traicionada Ala, ala Hoy sí Hombre, a celo, hombre, a celo Estamos fregando Ala, no Miren, ya ni me ve Ya ni me ve ¿Sabes? Sí que me molestaría un montón Que pusieras a noel batería Cada vez que terminó un MM Mucha Dice Mario David Me quedé así Escuchando su discusión Sí, hombre Irene dice Siento que estoy en medio de la típica pelea de pareja No, muchachos No, no No vamos a desperdiciar el tiempo al aire discutiendo, ¿eh? Dice Melvin, el chavo del serial Pamela María Me pone El MM es para oír lloricienta y para criticarla Sí, sí, eso vamos a hacer Hombre Pero imagínate, imagínate que Tengo el maquillaje a medias Porque a mí me faltó Así, así, quédate, así salí a la calle Así, sí Ya se secó esa marranada Ya se secó Ya parece barro eso Dejé la base a medias por tu culpa y ya se secó Ay, qué regala, apúrate, rígala A la madre No, hombre, se va a quedar lloricienta No, voy a contestar la llamada Quiero escucharlos Aló Aló David, ¿qué es eso? Es que la gente lo pide Es la gente No solo soy yo Hay gente que no quiere lloricienta Yo tampoco soy fan Pero a Pamela le gusta A la mira Te das cuenta ¿Sabes qué pasa? Es que Sos lo más Yo le digo a Pamela que puede intentar con otras canciones Está bueno que le guste Solo es una vez a la semana ¡Ajá! Ya vieron No, no, hombre, yo estoy Ni que fuera la artista del mes Aparte estoy fregando Si fuera Noel Batería o Bad Bunny Ahí sí Sí ya hubiera clavos Sos lo más Te amo Gracias por llamar, ¿oíste? Ya me calmé en esta pelea Besitos Solo es una vez a la semana Sí, no, hombre, sí, no, hombre Estamos aquí Tan chula Lo estamos llevando a otro nivel No te preocupes Besitos No, pa' me saben lo que Lo que a mí me puede dar igual algo ¿Verdad? Y que no me afecte Bueno Pero hay cosas que sí me afectan O sea, dentro de Mi estabilidad mental Y una especie de manejo de emociones Que puedo llegar a tener Hay cosas que sí no soporto Y que Todos los miércoles suene Bad Bunny aquí Ahí sí, tal vez no podrías Ahí sí no podrías Ahí sí Y si tanto te gusta Entonces me salgo ¿Aló? ¿Aló? Buenos días Buenos días Buenos días ¿Quién habla? Estamos para escucharte Pues les habla alguien Que desde hace tiempo Les está poniendo mensajitos Pero Así me decidí Y encontré la oportunidad Y qué bueno que encontré líneas ¿Quién es? ¡Elia! ¡Elia! ¡Ay, que siempre nos es! Es la primera vez que hablo ¡Eso! Bienvenida, Elia linda ¡Vuelta! 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 ¿Cómo dicen las alfombras? ¡Al fin! ¡Al fin! Y escuchando esa pelea de parejas Me animé y dije Bueno, no Elia, tú David, por favor Muy bien, muy bien Dale la oportunidad Pamela No, es que yo se le doy la oportunidad A lo que voy es que también Uno tiene que proponer Y uno tiene que sentirse Tranquilo Y aparte que hay personas Que no quieren Hay personas que no quieren A Llorisienta Ay, yo sé Pero Es el gusto de Pamelita Y en medio de todo A mí tampoco me gusta Porque no es de mi época Pero La verdad que me la disfruto Después de escuchar el MM Mira que linda es Celia Vamos a dejar a Llorisienta Entonces, Celia ¿Te das cuenta? Pero voy a seguir alegando Ay, no Los quiero mucho Los admiro Igual Elia linda Qué gusto Escucharte Siempre te leemos Sos hermosa Sos lo más Eres lo más Gracias de verdad Por siempre estar ahí Un abrazo fuerte Que tengan el día Besitos Y qué gusto conocerte Auditivamente Elia Yo solo quería Contestar llamada Solo para que te dieras cuenta Que había gente Que soportaba A Llorisienta Aunque no les gusta Eso sí es cierto Viste, las dos dijeron Pues no es que Ame Llorisienta Voy a seguirla soportando Pues Voy a seguirla soportando Pero como dice Melvin Ya sé Que es para que la critiquen Todo el tiempo Pero ahorita que a mí me dijo Un miércoles Y un miércoles No No, yo solo me imaginé No, me preocupé Dije Está hablando en serio Es que una cosa Sé que va a fregar Sé que va a fregar Pero cuando ya hizo La propuesta De un miércoles Sí y un miércoles No Sabes qué es lo que pasa Es como a veces Te aburres tan rápido De las cosas Dije Una de esas se va a aburrir De Florisienta O de Llorisienta Y va a querer variarla No, por supuesto que no Es el paquete MM Sí pues Te pega tu mujer Te pega tu mujer